Es el año de 1983 y la primavera ha llegado a la península de Shima. Oshin, una anciana mujer de 83 años y matriarca de la familia Tanokura, desaparece repentinamente de su hogar. El segundo hijo de Oshin, Hitoshi, es dueño de 16 supermercados en la península y el decimoséptimo sería inaugurado en el día en que Oshin desaparece. La prosperidad de la familia Tanokura se debe casi enteramente a los esfuerzos de Oshin. A la familia le asombra que Oshin haya desaparecido en un día tan importante, dado que representa el más reciente triunfo en su historia de éxito. Aún más desconcertante es el hecho de que nadie en la familia sabe dónde está. Lamento mucho molestarlo, pero esto es muy urgente. ¿Está usted seguro de no saberlo? Sí, entiendo, pero creí que debía preguntarle. Sí, es usted tan gentil. Sí, sí, claro, claro, sí, gracias. Debemos irnos o será tarde. Hitoshi, ¿quieres que pida que se retrase la ceremonia a una hora? Hemos invitado a muchas personas importantes. El alcalde también irá. No podemos retrasar nada. ¿Está seguro? ¿Y qué pasará si mamá no llega a la ceremonia? Bueno, tú sabes cómo es. Probablemente llegará a tiempo. Esto es típico de ella. Todo el mundo se preocupa sin razón. No sabemos si se ha ido, aunque no hay razón para que se fuera sin avisarnos. Aún así, ella estuvo en contra de que se abriera este supermercado desde el principio. No. Ella fue quien amplió la cadena de supermercados. Ya es una anciana y ahora se ha vuelto un poco sentimental. Ah, ya veo. Entonces fue su edad la que la llevó a irse. Eso me preocupa mucho más. Esas son tonterías. No tienes por qué preocuparte de eso. ¿Qué has encontrado? ¿Crees que falta algo? Claro que yo he tratado de no entrar a su habitación hasta donde me es posible. Así que nunca he visto lo que tiene en su armario y no sabía qué buscar. Por eso te pedí que tú lo hicieras. No es sencillo ser nuera. Oh, mi chico, mamá. Se fue de verdad. Faltan tres de sus kimonos preferidos y además dos sobis. También se llevó mucha ropa interior. Sé que había mucha más aquí. Tampoco el bolso de piel que le traje de París está en su armario. ¿Pero por qué se marcharía? Pobre mamá. No le gusta quejarse, así que se guarda todo para sí misma y no me dijo nada. Tenía que soportar mucho. Si tan solo me hubiera hablado de esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estás aquí? Supe que la abuela había desaparecido. Papá está preocupado. ¿Vino Nozomi contigo? Sí. ¿Ni siquiera dejó una nota? ¿Qué? ¿No conoces la actitud de mi chico? No participa y nos observa con arrogancia porque su padre invirtió mucho dinero en los supermercados tan ocuras. Y mamá nunca pudo decir lo que quería por estar financiada por la familia de mi chico. Y además Hitoshi nunca irá en contra de ella. Pienso que mamá no pudo soportarlo más tiempo, así que se marchó. ¿Qué? ¿Ella te dijo algo sobre esto? Sé que te quiere mucho y eres el preferido entre los nietos. No. Claro que pudo haber dicho algo a tu padre sobre sus intenciones. En el pasado siempre recurrí a tu padre por apoyo, más que a sus propios hijos, incluyéndome a mí. Ah, ya veo. Entonces realmente... No podemos asegurar que se marchó solo porque su valija y su ropa no están. Tiene razón. Pudo haberse ido de viaje a alguna parte. Pero no tenía por qué hacerlo en un día tan especial. Es por eso que nos preocupamos por ella. Nozomi, ¿tienes alguna idea de adónde fue mamá? Siempre te lo dice todo. No es así. No me dijo nada acerca de tener que irse. Cuando quise ser alfarero, lo hice en contra de su voluntad. Ella pensó que era un error no entrar al negocio. No sé nada sobre negocios. No la aconsejo. ¿Cuál es tu opinión? Los supermercados van muy bien. No hay nada que ella pueda reclamar. Michico, ¿le has dicho algo que pudiera molestarla? ¿Vas a culparme otra vez? Siempre te lo he dicho. Puede que no lo aparente, pero es muy sensible. Basta, ya es suficiente. Siempre he tratado de cooperar lo más posible con ella. Le doy gusto sin importar qué tan irracionales sean sus peticiones. Es muy obstinada y todo lo quiere a su gusto. Y ahora me acusas. Michico. Siempre me culpan cuando algo pasa. Creen que es la clase de persona a quien le dolería lo que digo. No le agrado. Siempre me ha despreciado. Es una mujer astuta que siempre hizo lo que quiso hacer. Tú deberías saber lo mejor que cualquiera en esta habitación. Me siento tan desgraciada que quisiera irme lejos de aquí. Y no solo es eso. Sabes que no importa cuán bien la trates, siempre eres indigno de ella a pesar de ser su propio hijo. Su preferido es Nozomi y solo es su hijo adoptivo. Sin embargo, lo trata como su verdadero hijo. Cálmate, este no es el momento para hablar así. No, debo decirlo. Si en verdad quisiera Hitoshi, no se hubiera opuesto a la apertura de esta tienda en la que ha puesto todo su esfuerzo. Por fin lo ha logrado. Hoy es el día de la ceremonia inaugural. No tenía por qué marcharse en un día tan especial. Parece que deliberadamente trata de lastimarnos. Y lo ha hecho muy bien, ¿no es así? Todos estamos lastimados. ¿Creen que es la forma en que una madre trataría a un hijo si realmente lo amara? Mi chico. Sí, puede irse a donde quiera. No me interesa. Me alegra que se haya ido. ¡Hitoshi! Puedes golpearme hasta cansarte. Pero nunca perdonaré a tu madre. Entiende, Hitoshi. Si la tienda nueva no tiene éxito, tu esfuerzo habrá sido inútil. Y sabes que eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que tú y Tatsunori, quizá también Takeshi. De hecho, toda la familia Tanokura puede ser destruida por culpa de tu madre. ¿Cómo pudo ser tan cruel y humillarnos en este día tan importante? Estoy seguro de que mamá... No necesitamos tu opinión. No tienes nada que ver con el negocio de la familia. ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿Qué están haciendo aquí? El auto espera. ¿Hay alguna noticia? Olvídense de la abuela. No nos afecta el que se haya ido. Es cierto. No hay razón para que no abramos la tienda solo porque ella esté ausente. Vamos, Hitoshi. Ya es tarde. Debemos apresurarnos. Y Sachi... En la puerta principal. ¿Qué haces aquí solo? Vamos a casa. ¿Qué haces aquí solo? No hay por qué preocuparse. Estoy seguro de que la abuela tiene una muy buena razón para hacer esto. Sí, ella no es de las personas que se suicidan. Ella dice que si se está preparado para morir se puede hacer todo y ella no morirá de estar preparada. Y no fue plagiada, ¿verdad? ¿Es eso lo que te pregunto? No. Siento como si pudiera ver lo que está en la mente de la abuela cuando estoy aquí. ¿Y qué es lo que ves? Nada. Pero sí sé que apreciaba esta muñeca. Pues desde que tengo memoria he tenido esa muñeca. Oh, vaya. ¿Y sabes algo de ella? No, nada. A tu abuela nunca le gustó hablar del pasado con nadie. Ni siquiera le gusta hablar de lo difícil que ha sido su vida. Solo ve al futuro. ¿Te dijo algo sobre querer marcharse? No. Ok. Disculpen. Hice un poco de té. Está en la otra habitación. Estamos a punto de salir. No hay tiempo. Pero ya lo preparó. Podemos beberlo. Fumico, ¿anoche se veía normal la abuela? Sí. Vine anoche antes de acostarme para ver si necesitaba algo. Pero sonrió como siempre y dijo que no quería nada. Yo no noté nada extraño. Podría estar engañándonos. Probablemente ahora está en la ceremonia. Sí. Todo el mundo dice que se esclava de su trabajo. Bueno, señores, ¿ustedes no asistirán a la ceremonia hoy? No tenemos nada que ver con el supermercado. Pero escuché que todos los familiares estarán ahí. Y usted, usted es el hermano menor del señor Tanocura. Y que ella es el nieto preferido de la señora. ¿No es así? Aunque fuera invitado, no iría. Ofrezcamos nuestras sinceras felicitaciones al señor Tanocura. ¡Hijip! ¡Horra! ¡Hijip! ¡Horra! ¡Hijip! ¡Horra! Gracias. 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 Ha sido mi ambición abrir una tienda en esta zona y ahora mi ambición por fin se realiza. Todo se debe a la cooperación del pueblo y del alcalde. Parece que será un gran éxito desde su inicio. Felicidades. Gracias. Hubo mucha oposición de las tiendas locales y puedo entenderlo. Luchan por no perder a sus clientes, ¿verdad? Este supermercado será muy importante. Los supermercados son verdaderamente una mejora en nuestra sociedad. Se los agradezco mucho. En todos nuestros supermercados es nuestra intención dar al cliente el mejor servicio. Espero que ustedes apoyen este esfuerzo. Por supuesto. Él es Takeshi, mi primogénito. Es el director de ventas. Es un placer. Ella es su esposa Sáchico. Y él es su sumo, mi nieto, que tiene tres años. Saluda. Tiene una familia muy hermosa. No está locura. Tiene suerte. Sí. Ah, no sé si llegue a ser un gran negociante. Ah, él es Akita, el esposo de mi hermana. Es el director general. Les agradezco que estén aquí. Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar el éxito. Gracias. Ella es mi hermana. Señores, cuánto les agradezco su gentileza y apoyo. Señora, debe sentirse muy segura ahora que cuenta con el apoyo de su hermano y de su esposo. ¿No es verdad? Oh, eso me recuerda. ¿Dónde está la vicepresidenta? No la he visto hoy. Ella no se sentía bien. Siento mucho oír eso. Espero que sane pronto. He oído sobre su madre y su historia de éxitos. En realidad esperaba tener el gusto de conocerla. Es conveniente que se retire y descanse un poco. Debe dar una oportunidad a los jóvenes. En ese momento, Oshín se encontraba en un tren viajando hacia el norte sin compañía. Hacia dónde se dirigía y sus razones para ir ahí. Solo Oshín lo sabía. ¿Puedes darme... ¿Puedes darme... Algo de dinero? Solo 100.000 yenes. Es que necesito hacer un viaje corto. Nosomi no entendió la repentina petición de Kay. Pero conocía a su hijo. Y sabía que Kay no hubiera hecho tal petición a menos que tuviera una muy buena razón para hacerlo. Me siento mucho molestarte con esto. Tendrás una buena razón. Tendrás una buena razón.